día. Vamos al tema del día. ¿Ustedes saben quién es Franco Escamilla? Sí. ¿Por qué? Me cae muy bien. ¿Por qué? Pues porque luego sí se avienta chistoretes. Es un comedia. Algunos, algunos, sí. No todos los chistes me gustan. Pero. Pero hay unos que digo, ja, está chistoso, el el regio, el señor. Tú sí lo topas también. Sí, estando pero, principalmente, sí. Yo creo que en su momento Franco Escamilla llegó a ser el principal eh representante de la comedia y el humor en este país. O sea, tuvo su momento quizá un par de años, hace un par de añitos, donde Franco era bueno, la sensación. Pero compadre, no tanto por la tele, ¿no? Este. Sobre todo por los especiales que él tenía a través de las redes sociales. Exacto. En en eh eh o en o en plataformas. O sea, lo que voy es que es un comediante que nos han dado estas nuevas formas de entretenernos. Sí. O sea, las redes. Como Sofía Niño de Rivera, como Ricardo Farril, Daniel Sosa, etcétera. Bueno. Farril lo amo también. Lo que pasa es que Franco Escamilla eh pues siempre ha sido. Es que la neta, pero bueno. ¿Por qué? No, pues es que es Franco Escamilla, pues oye, su humor, pues justamente le. No, y de Farril. Le tira, claro. Ah, pues estos temas que tú aquí. Por eso dije, no, hay cosas que no me gustan, hay otros que sí, digo, ah, está chistoso. En fin. Como el de las abuelitas, eso está muy bueno. Bueno, a ver, cuéntalo, no sé cuál es. Que dice que las abuelitas de los tipos de viejitas, que dice que van en la fila y de repente unas son bien quejumbrosas y entonces están molestando. Sí, o sea, a ver. Esas me dan risa. La verdad es que para ser el. El. Para ser el principal comediante. De México. En números. Pues es porque sí tiene un público. Sí. ¿No? Eh, lo que pasa es que aquí es cuando dicen por ahí que les escupes pa' arriba, ¿No? ¿Qué pasó? Fueron los quince años de la hija de Franco Escamilla. Ajá. Entonces él pues colgó un video como papá orgulloso porque además pues se prestó para echar el vals con la niña. Para los amigos de redes sociales vamos a checar el video, les vamos a enseñar el video, para los de radio se los vamos a describir. Mira, ponte Luisa, para que la gente vaya viendo. Y les voy yo describiendo, ¿Eh? Para que para que lo para que lo chequen, échalos sin audio. Ahí está el baile, bueno, el que yo te mandé estaba más explícito, o sea, estaba más más clarito. Porque aquí ya estás poniendo donde están todos, ¿No? Pero hay un hay uno en particular, si pones el que te mandé, querida Isa, está mejor, ¿No? Este, a ver, a ver si lo ponemos, ahorita yo se los voy a se los voy a describir. Oye, pero fiesta. No, 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 una gran fiesta, pero pero el video real, o sea, el que el que está impactando las redes sociales es justo este que estamos viendo. Ellos están en el momento como de el baile, se ve que se aventaron un gran fiestón, una pista de colores, muchas luces alrededor, y él se avienta unos pasitos junto con toda su familia, donde está la chica, pues, muy bailadora, luego la mamá también echa baile, a él papá, pues, que paga toda la fiesta, también le toca meterle al bailongo y todo, y el otro hijo, ¿No? O sea, todos ahí muy felices, bailando, contentos. ¿Y qué pasó? Yo no tengo por qué decirles esto, pero se los voy a decir porque esto sucedió, ya estuvo, Isa, gracias. A ver, ¿Qué pasó? Que la gente empieza después de ver este video, donde no sé si ustedes notaron, pero la hija de Franco, pues, es una chiquita de quince años. Ajá. Pero, hay que decirlo como es, pues, tiene un tema de sobrepeso. Y el chavito, el chavito también. Y el chavito también, ¿Verdad? Bueno. La gente compartió el video de Franco Escamilla, acompañado de un par de chistes que Franco Escamilla tuiteó hace más años. El primero dice así. Eres tan gorda que en lugar de quince, o sea, X, V, tuviste X, 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 L. Ja, 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 ja. Y es un chiste, dices que él en algún momento le hizo él a alguien. Contó. Y luego hay otro que dice, amigo verdadero es aquel que le saca plática a la gorda o a la fea para que tú le saques el teléfono a la bonita. Se le regresó todo. Yo creo que ha ido evolucionando. Entonces la gente le recuerda, o sea, él subió este video como, ah, qué chistoso, pero la gente le recuerda más bien. Su propio veneno. Compadre. Una cucharadita de su propio veneno. Y aquí también entra eso, tu hija le hiciste su fiesta de X, 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 L. Estoy describiendo la situación, yo todavía no evito opinión, solo estoy describiendo lo que pasó. Evidentemente ya baja el video, él, él, él se queja, él dice que. Él baja el video, se indigna él. Sí, 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 ya claro, empieza a bloquear a medio Twitter, o medio ex, y empieza a decir, es que entre comediantes nos tiramos, pero la gente no, pero por qué con mi familia, pero no se metan con los niños, bueno. ¿Qué opina? Oye. Su carita. Que, pues creo que es simplemente, lo decía yo ahorita, pues él dedicado tantísimos años, yo recuerdo un chiste muy, chiste, según el chiste, muy desafortunado, cuando se da la tragedia, por ejemplo, de esta chica en Monterrey, ¿no? Lo de Devani. Lo de Devani, ¿no? Este, que creo que ahí no fue él directamente, sino fue otro comediante, Platanito, este, y él salió a justificar a Platanito en, públicamente, en redes sociales. Platanito se echó varios, porque te acuerdas que también cuando fue lo de la guardería BC, también Platanito se echó. Sí, bueno, es muy de, es muy de su. Bastante desafortunado. Es muy de su línea, pues, entonces, pues yo te diría que, pues eso, él está viviendo simplemente ahora, pues, lo que es estar del otro lado, ¿no? Y entonces que ahora ya no le gustó, o sea, ¿por qué no se explica las cosas como, pues, él justificó este episodio que les estoy yo diciendo, ¿no? Imagínense, imagínense en ese caso, pues, si no lastimó a los familiares y, bueno, en un tema tan sensible como lo es en nuestro país, esta agenda, ¿no? Este, de feminicidios estoy hablando. Este, entonces, pues, estas son las cosas que te ubican, compadre. Estas son las cosas que yo creo que te hacen, de pronto, te sacuden y, pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si va a querer seguir siendo el chistoso con este tipo de situaciones. O sea, ¿tú crees que se lo merecía? O sea, ¿se merecía esta respuesta del público? O sea, ¿sí crees que es merecedor? Pues, yo creo que. ¿Sí o no? Sí, yo creo que, pues, es un poco, eh, karma. El karma existe. A ver, ¿tú qué piensas? Híjole, creo que es un tema bien delicado porque, mmm, yo también siento que sí fue una buena bofetada hacia Franco Escamilla, pero no hacia la hija. O sea, sí creo que verse embarrada en algo que ya ni siquiera es responsable, es algo bien triste y que me duele mucho. ¿Pero para qué lo hace público? Porque él es el el que hace público, ¿no? El video. Bueno, y desde entrada, aunque no sea él, o sea, si haces una fiesta de quince años donde invitas. Sí, lo subes. A quinientas personas, pues cualquiera lo sube. Por eso. Por eso. Pero, pero, pero. Pero. Si eres alguien mediático. El fandom de él o la comunidad. No, y él como papá orgulloso, ¿no? De, oye, pues, mira, mija, qué buena onda. Pero. Sí fue una buena bofetada para que también él empiece a entender ese tipo de límites y temas en los que no debe meterse, que yo siempre digo aquí, no se opina de los cuerpos ajenos. Y somos un país en el que tristemente la gordofobia es una cosa tremenda, que debería de trabajarse, y por eso ya hay talleres, y por eso ya hay muchísimas herramientas que te ayudan a. Te lo devuelvo. ¿Qué? Se lo merecía entonces, ¿sí o no? Él sí, su hija no. Mira. Él sí, su hija no. Y aquí, hace dos días, él publica un tuit que dice, familia, gracias a Dios, Azulita ya está en casa recuperándose. Sorry si los tuve abandonados, pero entenderán que no traía corazón para andar peleando. Gracias a los que tiraron buena vibra, y a los que no, pues, no se queda. El community manager en labores de limpieza, y a los que quieren, y a los que quieren, eh, guerra, ahorita estoy muy contento, luego los atiendo. ¿Por qué? Porque resultó que después hospitalizaron a la hija. Ajá. Pero muchos dicen. No se sabe por eso. Ajá. Muchos dicen que que fue por un tema. Digo, a lo mejor al día siguiente le dolió la cabeza y la llevaron al hospital, o sea, no tienen a que, o sea, no sabemos. Pero el hate sí impacta en temas físicos también. ¿Ustedes a ver? Sí, por supuesto. Hoy vengo sensible, ¿eh? ¿Por qué? Pues ya me está bajando. Ay, basta. A ver, compadre, me interesa mucho tu opinión, ¿por qué? No, es que quería saber si estaba, ¿por qué estaba? Por eso. Pues es que eso aquí en la mesa no debiera ser tema. Anótalo, para que veas que todo bien. Ya te dije yo que aquí llevo yo la cuenta y todavía no sé yo. Pero no te importa si, ¿no te importa si está triste la chiquilla? No debiera, ni a mí, ni a nuestra audiencia, importarle eso. Pero si ahorita se nos suelta llorar. La gente aquí paga un boleto y necesita informarse. Pero si se suelta llorar, ¿qué vas a hacer? No, no, pues imagínate tú, ¿no? Más para que tengan cuidado. Antiprofesionalismo que sería. A ver, compadre, tú estás un poco en estos ambientes, la neta. Yo te voy a decir lo que yo creo. Sí, a ver. Tú eres, tú eres pesadillo, tú eres pesadillo. Sí. Sí. Sí, a ver. Yo te voy a decir lo que yo creo. Ajá. O sea, yo creo que en esta vida, el que se lleva se aguanta. O sea, ¿a qué me quiero referir? Yo no tengo la calidad moral, si yo soy una persona medio ladillita, si yo soy una persona medio este pica. Pipulado. Sí. Pues bueno, si alguien me la retacha. Te aguantas. Pues aguantó vara, ¿me explico? Ajá. Eso es real. Lo que me parece cañón es esto que dice Jimena, o sea, y la pobre hija, ¿qué culpa tiene? Ajá. De que el franco escamilla sea su papá. Cuando la niña solo estaba bailando sus quince años. Y el ataque fue hacia ella también. Pero es lo mismo, porque ¿qué culpa tiene al que hoy todo mundo le dice el chocoflan? ¿Qué culpa tiene el que? O sea, ¿sí me explicó? Ajá. Ajá. O sea, ¿por qué de repente por las cosas que nos gusten o no de los papás los hijos culpan? Sí. Ahora. Pues porque es la vida, compadre. Bueno, ok, ahí es a donde quiero ir. A ese es al lugar al que quiero ir. Ajá. Qué fácil es hoy encumbrar a alguien gracias a las redes sociales. Qué fácil es hoy ponerle una etiqueta de ídolo a alguien a través de las redes sociales. Y confundarlo por cosas que hizo hace muchos años. Y al mismo tiempo, con la misma facilidad, agarrar los cañones, todos los cañones de Game of Thrones. Ajá. Y pa, 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 disparárselos en la cara después. Sí. Bueno, esas son las redes sociales. Y al rato, y al rato, va a volver a suceder otra cosa divertida y otra vez todos para arriba. Sí. Y entonces el fenómeno hoy se llama Franco Escamilla, pero la semana pasada se llamó Adrián Marcelo. Ajá. ¿No? Sí, exacto. Y entonces a mí me llamaba la atención ver cómo de repente todo México tenía como como fan a Brigitte Pozo, porque qué niña tan encantadora, tan fantástica y tan divertida. Esta semana. Corte a esta semana la gente mentándole la madre. Sí, andaba bien nerviosa de que la sacaran. Y luego la salvan. O sea, ¿a qué me refiero con todo esto? Que yo creo que si tú no vives dentro de las redes sociales, al final de cuentas tienes que entender que creo que la vida es un poco así. Ajá. La gente te puede criticar, la gente te puede elevar, pero la gente también te puede desechar en cualquier momento y por eso yo creo que las personas tenemos que empezar a construirnos una piel un poquito más dura, una coraza un poco más fuerte. Ajá. Para que entonces cuando vengan los rasguñones de la vida, no te duela tanto. Y a mí por eso me preocupa tanto esta generación que llaman generación de cristal. Porque esta generación se rompe muy fácil. Nosotros creo que crecimos aguantando vara. Y en la escuela no se llamaba bullying, se llamaba la ley del más fuerte. Y tenías que sobrevivir. Y tú hacías lo que pudieras porque en la época en la que nos tocó estudiar a nosotros, que no fue hace tantos años, el buleado no era el protegido. Entonces, ¿qué pasaba? Tú tenías que generar mecanismos de defensa. Pero eso no significa que esté bien. No. Nosotros ya somos un poco más conscientes. Estoy de acuerdo. De que no hay que aguantar vara. Estoy de acuerdo. Que no es justo. Estoy de acuerdo. Pero tampoco los extremos. Pero a lo que yo me quiero referir es porque de pronto, pues hay cosas que te pueden dar más fortaleza. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, no es lo ideal, no es lo óptimo, no está bien. Sí, no. Pero creo que sí, debemos de dejar de tomarnos las cosas y la vida tan en serio. En muchos de los escenarios, yo creo. Y si tú eres comediante, si tú te dices, pues, mira. Y además, yo honestamente, sí, me hubiera evitado. O sea, si yo ya sé cómo están las cosas, ¿para qué hago esto? Yo solito público. Eres mediático. Pero mira. Pero mira. Pero mira. Puedes controlar. Mira que él no lo subió. Vamos a pensar que él nunca lo subió. Lo subió una invitada. Ajá. Y se viralizó. Sí, bueno, pues sería exactamente el mismo efecto, ¿no? O sea. Al final es lo mismo. Pero yo creo que ahora tienen que ser más conscientes de los temas, o sea, que se tiene que ir evolucionando esa conciencia. Yo. Ustedes fueron a, bueno, tú no, porque no te conocía, pero tú fuiste a mi boda. Sí. El otro día me hacían un chiste unos compañeros que me decían, tu boda, ¿qué fue? Fue, era de temática medieval, ¿o qué? Porque vieron mi outfit. Pues, ¿qué? ¿Me ofendió? Un poquillo, ¿no? Me dio risa, me divertí, lo pasé padre, o sea. Pero hay temas. A mí tienes que entender, pues, no hay temas, Jimena. Yo creo que sí, no, o sea, no está bien que ya los comediantes empiecen a jugar con eso, con los cuerpos. A mí, a mí, de verdad. Siempre lo han hecho. Algo. Pero. Estoy pensando que me puedo ofender de que me critiquen a mí, de mi persona. Es que lo importante es primero tú saber tener. Eso, acabas de llegar al punto. Y entonces yo, por ejemplo, soy el primero en burlarme de mí mismo. Exacto. Si tú aprendes a burlarte de ti mismo, cuando la gente se burle. Ya no te hace daño. Pero tú como comediante, no tu hija de quince años vulnerable. Ya no te hace daño. Sí, pero. Que no tiene, a lo mejor. Por ahí se fue. Pues sí. Pues ahorita lo seguimos platicando y enriqueciendo, ya sabes, con tu opinión, que es lo más importante para nosotros. Vamos a hacer primer pausa y volvemos. Noticias 2.1, Carlos Chiquen, Jimena Rux y Héctor Chavarría. Ya volvemos.